Podemos trabajar, podemos leer y podemos hacer el mamarracho por ahí, a ver quién hay Hablando de todo un poco, he conseguido un bicho ¿Me merece la pena cambiarlo? No, voy a guardarme un bicho de este estilo Voy a no cambiar... Ah, mira, Chie puede quedar esta noche Imagino que su enlace social no subirá todavía o sí No estoy 100% seguro de si su enlace social iba a subir de todas formas ya o no No hay forma de saberlo Refresco mañana, lo cual es siempre bueno Y... por ahora no hay más opciones Ahí ya, podría ir a ella, pero no, ahí ya pasó Mira lo que ha hecho la gente, esto es una tontería Si ya son las opciones que tengo Leer en casa, irse a la cama, esto ni siquiera es una opción Todo el mundo ha salido a la cama, pero ¿qué cojones está haciendo la gente? Pasar tiempo con Chie, trabajar en casa Podemos trabajar, podemos leer o podemos quedar con Chie Para ver si la siguiente vez por la mañana sube Es bastante probable Y puedo ir a pescar, pero no voy a ir a pescar No todavía, yo digo, primero leeré el libro Merece la pena, creerme Y por creerme quiero decir que no me acuerdo realmente Pero supongo que sí Trabajar, estudiar, leer o Chie O ver la televisión Uuuh, televisión Mola el efecto, las interfaces del juego Están cojonadas Aquí está la cosa de la televisión Cambia el bicho Nada, no merece la pena Porque yo sé para qué sirven los bichos Sé para qué sirve el pan No merece la pena hoy cambiar el bicho Quiero tener un par de bichos, por lo menos, guardados Chie Así la próxima vez supongo que subirá ¡Eh, anime-kun! ¡Qué coincidencia tan divertida encontrarte aquí! Acabo de volver de satisfacer mi hambre O sea, que viene de ahí ya Ya que estamos ambos aquí, ¿quieres hablar? Chie parece aburrida Puede que aprecies y hablas con ella Ya que tienes a Moquete Hablar con Chie es igual a bueno Chie de eso está hablando Chie parece feliz Imagino que la siguiente vez tiene que subir también Tenemos a María, Chie preparada Si puede que ayosque ¡Ah, sí! ¿Sabes lo de el megabol de ternera de Ailla? Ese que sirven en los días de lluvia Ya lo creo que lo sé Está lleno hasta arriba Ahora, ese sí que es un plato que pone tu Tu amor por la carne a prueba Tendrías que probarlo si tienes la oportunidad La carne es la comida perfecta para un día de lluvia Lo probaré Prefiero el pescado Mi amor por la carne Vencerá Mi amor por la carne me da a resultar victorioso Aunque es mentira porque ya hemos fracasado Lo intentaré Prefiero el pescado Mi amor por la carne me dará la victoria Aunque mentira Porque ya hemos fracasado Como perdedores Pero he subido de nivel dos veces Dos cosas Perdona Tres cosas dos veces Pero no han subido ninguna realmente del todo El megabol de carne son chetos Creo que no llegan a decir nunca si Chie ha vencido el desafío del bol de carne Pero se supone que no Creo que dará a entender como que no No sé si lo llegan a decir en alguna frase Mi amor por la carne es la polla con cebolla ¿Conoces la majestuosidad de la carne también? Apuesto a que tú y yo podríamos disfrutar de alguna cena juntos Chie está asintiendo Con entusiasmo Pero Ah míralo Creo que aquí lo dice Que a lo mejor ella tampoco se ha pasado el desafío Pero el desafío del megabol de ternera Es un desafío Es un desafío muy serio Incluso tú puedes Tener problemas Si intentas Tomar el desafío Tienes que tener tu mente Tienes que vaciar tu mente Y simplemente Tragártelo Metértelo por la garganta Has pasado un rato Entretenido con Chie Sientes que tu relación ha crecido Puede que se vuelva más fuerte temprano Vale, ya confirmado Seguro La siguiente vez subo nivel ¡Guau! Míralo ahora Se está volviendo un poco tarde Debería empezar a irme a casa Ah, esto es para ti Has recibido chicle de carne De Chie Porque es una cosa que existe El chicle de carne es la mejor forma de terminar Una comida de bistec La textura Ay No recuerdo la palabra de antes Era Como grasienta o algo así Del estilo ese Como del Bueno, no importa La textura que tienes Tan buena Bueno Tendríamos que irnos Tengo que mirarla Has Andaste a casa con Acompañaste a Chie a su casa Y te fuiste a la tuya Es chicle de carne Maravilloso Es Porque sí No me acuerdo Para qué servía el objeto Cada persona Cada personaje con quien Quedes por las noches Tiene Su Propio objeto Que te da Como recompensa De haber quedado con ellos por la noche También es una cosa exclusiva del Golden Porque no puedes quedar con nadie Por la noche en el 4 normal Y No sé para qué sirve Pero si hay alguien que me recupere SP Quedo todas las noches con vosotros Yo quiero SP Buenos días Está lloviendo No va A durar Más de medianoche Sin embargo O más de la caída de la noche Siempre que Ha llovido Mientras estaba En el otro lado Vosotros habéis tenido que estar Solamente duró un día No te Ah Lo siento No pensaba Ser tan Siniestra Ah ya sé La semana dorada La Golden Week Empieza mañana ¿Tienes algún ¿Verdad? ¿Tienes algún plan? Tengo Una salida Familiar Voy a Yunes Es mentira Vamos a salir a otro lado Tengo una salida familiar O me voy a Yunes O voy a ir a Yunes Si hasta el paraguas es rojo Es bastante absurdo Lo de Lo de Yukiko Todo rojo Vamos a visitar Vamos a visitar Yunes En el extranjero Eso es cierto O en otros pueblos Por lo menos Que para esta gente Ya es el extranjero Tengo una salida familiar Tengo una salida familiar Ah ya veo Tiene que ser duro ¿Por qué? Pero Por lo menos Tiene pinta de que vamos a tener El cielo despejado Toda la semana Estaría bien si Pudiera Mantenerse tranquilo Como está ahora Pero el misterio Todavía no se ha resuelto Tal vez deberíamos visitar El otro lado O allí De vez en cuando Para volvernos más fuertes Nada Nivel 11 al máximo A por ellos Entrenales para los pringados Para los débiles Ah bien Morooca Maravilloso Estoy viendo muchas charlas Sobre la Golden Week Y no Os olvidéis que lo primero Y más importante Sois estudiantes Vuestro deber es estudiar No tenéis tiempo Para perder por ahí ¿Vale? No me entendéis mal No entendéis mal Lo que significa la libertad No quiere decir Que podéis vivir Sin tomar responsabilidades Incluso Pitágoras dijo Tan pronto Tan pronto Como las leyes Son necesarias Para los hombres Ya no son Válidas para la libertad No sé muy bien La traducción Si es súper correcta Pero bueno Nuestro siguiente orden del día Los exámenes De mitad de ciclo Vienen La semana que viene Maravilloso Exámenes Ahora sí que va a haber Que estudiar Los resultados estarán Puestos para humillar A los que saquen Notas bajas Si no queréis Ser avergonzados Estudiar duro Es tan simple Como eso Si lo hacéis bien Quién sabe Tal vez podéis Volveros un cretino Más popular Y ya sabéis La popularidad Lleva a la Intimidad Además de eso Mi reputación Sube Así que es una situación En la que todos ganamos Gente Como ya he dicho Estudiar duro Has escuchado La lección De forma intensa Bien Una semana Antes de exámenes Merece la pena estudiar Como locos Porque como ha dicho Hacerlo bien en los exámenes Aumenta La expresión Te hace más popular Con tus compañeros Se supone Aumenta Los enlaces sociales De la gente del instituto Y creo que te aumenta La expresión O alguna cosa De esas también O sea que He aumentado el conocimiento Sabiendo que La semana que viene Hay exámenes Eso siempre ayuda Así Así que merece la pena Como me he leído El libro De estudiar más guay Merece la pena estudiar ¿Los exámenes van a ser Después de la semana De la Golden Week Esa de los cojones? ¿O la Golden Week Es después? Dogema dijo Que el 4 y el 5 Los exámenes van a ser Después de las vacaciones Que sean cabrones Las clases han terminado Por hoy Bien ¿Aparecerá alguien En el canal De medianoche hoy? ¿O otra vez? No tienes más remedio Que esperar A otra noche lluviosa Vamos a guardar No me acuerdo Cuánto faltaba Para lo de Tengo que mirar el tiempo Pero hay una misión aquí Ah, esa chica De los clubes culturales Esa chica dijo Que los clubes culturales Están buscando nuevos miembros Estaba en el club de drama Pero dijo Que estaba intentando Que la gente Se uniera a otros clubes También Estoy seguro Que puedo aprender más Si voy a la oficina El facultativo Esto es de la semana pasada Esta frase Pero bueno Pero tendría que hablar Con Mr. Moroka Y seguro que me grita ¿Por qué unirse a un club Tiene que ser tan difícil? Tengo lo que pedirte Y esta es la parte nueva ¿Me escucharás? ¿Qué es? Para ser honesta No he sido capaz De dormir últimamente Tengo miedo De tantas cosas Ahí fuera Pero si tuviera Alguna especie De amuleto Podría Calmarme Y descansar De verdad Creo Como una estatua De un ángel O algo Siento Como si eso Me fuera a proteger Alguien de la ciudad Como tú Tendría que saber Dónde conseguir Alguna de esas ¿Verdad? Por supuesto Te pagaré ¿Qué te parece Si de intercambio Mi viejo muerto De la suerte Por esto? Es una llave Imagino que es una llave Para un cofre dorado Eh No sé Para qué Es una llave exactamente Pero parece como si Pudiera valer mucho Echar un ojo Por ahí Ah ¿En serio? Gracias a Dios Entonces Lo dejaré en tus manos Bien Adquirir una estatua De un ángel Por estatua De un ángel Se refiere a Un objeto De mazmorra Que puede o puede Que no tenga ya Aunque muchos De estos objetos No aparecen Siquiera En las mazmorras Hasta que no tienes La misión Para que aparezcan Estoy seguro Que en algún sitio Lujurioso Como un castillo Siendo guardada Por un caballero O algo Vale Y tengo que ir Al castillo De Yukiko Otra vez A conseguir Una estatua De un ángel Matando a un caballero Como el semijefe Eh No sé ni siquiera Lo que digo ahora Pero Suena como si Tuviera algo de sentido ¿Verdad? Sí Lo que tú digas Bien Y hay una cosa Primero Ah Está lloviendo La chica del tejado No va a estar otra vez No voy a poder completar La misión del tío De la chica del tejado Nunca Notaréis algo distinto Chie y Josque Están en clase hoy Ahora veremos por qué Los clubes No se reúnen Ni siquiera el club De teatro No porque esté lloviendo Sino porque falta Una semana para exámenes Una semana para exámenes Es Definitivo No hay clubes De ningún tipo Y enlaces sociales Casi no va a haber Así que las opciones Van a ser Estudiar O primero voy a comprar Refrescos Y hacer todo lo que Tengo que hacer Por ahí fuera Pero como está lloviendo No va a haber Ningún enlace social Fuera Como queda una semana Para exámenes No va a haber Ningún enlace social Dentro Así que enlaces sociales Al mínimo Pero A cagar Usas el tiempo Para reflexionar Te preguntas Cómo lo estará haciendo El viejo pescador Está lloviendo Imagino que estará en casa Hoy pescar Bueno Los días de lluvia Son un buen día Para pescar Por cierto Luego Ya llegará el día De la pesca Lo juro Disculpa Tienes un momento Tengo que hablar Contigo En nombre De la asociación Del misterio O si lo prefieres El club del oculto Seguro que un estudiante De tus gustos Podría apreciar Las artes oscuras Por supuesto Lo sabía Justo como se predijo Tal vez Te gustaría Hacer algunas lecturas Por tu cuenta No Me estoy Me estoy dejando De llevar A todas formas Lo que estaba a punto De decir En nuestra pequeña charla ¿Qué era? Ah ¿Sabes? Me gustaría Un Ornamento Alguna decoración Real realmente Oscura Para la habitación De nuestro club Nos tocan siempre Los raros Eso sería ideal Después de todo Una impresión Duradera Una Primera impresión Duradera Es el 80% Es Es la clave El 80% De nuestras decisiones Se basan en eso solamente Así que Tendrás que viajar A un viejo castillo Donde encontrarás Al mayor A la mayor Ah La estatua Del demonio Con aspecto Más malvado Que puedas Debería ser obvio Ya que Tendrás Mejor suerte Encontrando una Si buscas Para un A un mago De algún tipo O sea Los enemigos Mago en el castillo Es así todo Todos los personajes Te van a dar pistas De donde buscarlas Creo que eso Satisfará Nuestras necesidades De forma espléndida Así que ¿Qué piensas? ¿Eres capaz de encontrar Esto verdad? Naturalmente Puedes esperar Una recompensa Por nuestra parte Veamos Tenemos numerosas cosas Que pueden Restaurarlas Salud De uno Si Pillas lo que digo La salud Entre comillas No Ahora me has hecho dudar Lo buscaré Ah sí Entonces Es como El ser superior Predijo Muchas gracias No Te recompensaremos Grandísimamente Y oye Chiquilla O sea La estudiante Tímida Algo nuevo Ah Buenas tardes Los test se acercan ¿Sabes? ¿Vas a Entrar a estudiar? Sí Estudiaré Yo también Voy a la biblioteca Todos los días ¿Sabes? Todos los días Ahora ¿Sabes? La senpai Imagino que es la senpai Sí ¿Por qué no? Que admiro tanto Siempre está ahí Dentro Puedo mirar Todo lo que quiera Pero espero Que esté bien Para los test O sacar unas malas notas La senpai Se Disgustará Es más fácil Estudiar cuando llueve Creo que tú me lo tenías que decir Y pasé de tu culo Mierda La semana pasada Es más fácil estudiar cuando llueve Así que siempre intento Hacer lo mejor que pueda Esos días Vale Ahora Ya sí que es Ahora sí que sé La información de que estudiar Cuando llueve es mejor A lo mejor a partir de ahora Sí que entra en juego Lo de estudiar cuando llueve Es igual a Un punto extra De conocimiento Lo cual hoy es el día ideal Para estudiar Primero No va a haber ningún enlace social Segundo Se acercan los exámenes Y Todo eso Y tengo el libro leído Y tengo todo hecho Ah Yukiko está aquí Y aquí estarán los días que no esté Ahora la pregunta es Yukiko Oh Anime-kun La escuela parece realmente divertida Estaba echando un vistazo Por los alrededores Esto gracias a ti Gracias por salvarme Yukiko tiene una sonrisa En su cara Pero parece que está De alguna forma Inconfortable Parece que necesitarás Algún tipo de oportunidad Para que Os volváis más cercanos Fuera Vamos a comprar Refrescos Y luego vamos a Volver En la zona de los clubes De las misiones También tengo que ir a ver Pero como está tan lejos Siempre se me olvida Primero Y más importante Refrescos Siempre 100% de las veces Lo más importante son Los refrescos Y los libros No los han traído Así que refrescos Y solamente refrescos Siempre Voy a comprar Un oran es más Y me estoy pillando Los dedos El resto Tap soda Sin duda Tap soda Forever Y a ver si tengo suerte En la ruleta Del rodia Puedes ir con cuadrado Vamos a ir a tarde Bien Corro tap soda Merece la pena Es día de lluvia También podría ir a También podría ir a esto Ahí ya Pero Las semanas de antes De los exámenes Creo que deberíamos ir Al Al este A estudiar Va a ser lo mejor Que merece la pena Vamos a comprar Más bebidas Siempre No has ganado nada Y el chiquillo Hoy no va a estar Tampoco Para cambiar Por bichos Me cago en los días De lluvia Son buenos Pero a la vez malos Necesito bichos Ahora mismo Para cuando tenga Que pescar No creo que me acaban Sobrando Pero bueno No ganaré una vez Eh Nada Bien Bebidas compradas ¿Puedo hacer algo Con las bebidas? No, no está el chiquillo Así que Vámonos Y vamos A Volver En Junes Eh, es una semana nueva A ver si me venden Alguna cosa nueva Frutera O verdulera Una de dos Bienvenido a alguien Interesado en vegetales Y semillas Para el jardín ¿Qué tal usted, caballero? Sí Tomates del alma No sé cuántos me vendes Pero lo que sea SP Los tomates son SP Y necesitaré SP Dentro de menos De lo que parece La siguiente mazmorra Ya no está lejos Y esto es Es seguir una rutina semanal Los lunes Hay que dar vueltas Como un estúpido Y luego ya Compra más croquetas No, no hacen falta más croquetas Cuando me falten Compraré Es tontería Y sé que no me van a hacer falta Estar dentro de un montón de tiempo Las croquetas Están de adorno un poco Eh, volvamos al instituto Bien Entonces tenemos dos opciones Aunque parezca que diga Que voy a estudiar Tenemos dos opciones Que son Si Es como pensaba Si es como es Yosuke Ey tío Esa es asquerosa época del año Otra vez ¿Verdad? Odio cuando tienen que ponerlos Tienen que postear los resultados De los exámenes Y te avergüenzan Porque Tu nombre resulta Que aparece Al final Todo el mundo respeta A la gente Que Llega a lo más alto De la tabla Sin embargo Mierda Tal vez Ser popular Podría ayudarte A mantenerte cercano Con tus amigos ¿Estás estudiando? Eh, ¿por qué no estudiamos juntos? Luego si eso Ya veo Lo entiendo Es más fácil Concentrarse Cuando estás Por tu cuenta La otra acción es Chie Podemos estudiar solos O podemos estudiar Con Yosuke O con Chie Eh, Anime-kun Eh, no sabes la aliviada Que estoy de ver Que Yukiko está Sana y salva Gracias a Dios Que la sacamos de ahí Oh, por cierto Si quieres hablar con ella Creo que está en el primer piso Del Del primer piso Del instituto Ahora mismo Pero aún así Los exámenes Ah Estás libre O ya Anime-kun Tal vez pudieras Tutorizarme O no Estudiar juntos O no estudiar juntos Podemos estudiar Por nuestra cuenta Estudiar con alguno De estos dos mamarrachos Y estudiar junto Con ellos Es Te da más bonificación Todavía O sea Además de tener De tener El libro leído De que esté lloviendo Si estudias con ellos Te sube más aún Y te aumenta La relación con ellos También Es como Quedar por la noche O sea Que son Todo ventajas Merece la pena Estudiar siempre Pero no siempre van a estar Disponibles para estudiar Y esto solamente ocurre La semana De antes De los exámenes Y voy a mirar La zona de los clubes Mientras tanto Para decidir Chie o Yosuke O solo Pero solo No merece la pena Voy a ver El edificio de práctica A ver si hay alguna misión más Que es bastante probable Ajá Bien ¿Sabes algo de Radios de cristal? Realmente no son tan difíciles De construir Pero tienes que tener Los materiales necesarios Y una antena Hice uno cuando estaba En la escuela elemental Encontré La encontré el año pasado Cuando estaba Limpiando mi casa Realmente me trae recuerdos Tal vez debería hacer otra Oye Esto es cambiar el Tema Pero ¿Te importaría escucharme Durante un momento? Venga, vale Yosuke Vale, estamos ahí Creo que Yosuke Sube de nivel también Pero bueno Voy a hacer Otra radio de cristal Tal vez No tenga todos Los materiales que necesito ¿Tienes algún cable Riz de estos Para la antena? ¿Sabes lo que es? Está retorcido Bla, bla, bla Voy a Canibalizar Voy a Romper una televisión Para las partes Pero No podía No pude descubrir Cómo romperla Tal vez Si pudiera conseguir una Pero no sé dónde Si encuentras una Recuérdame ¿Vale? Tengo algo para ti Que no se venden Las tiendas A cambio Mirar en la televisión Ah Dices algunas cosas Muy raras algunas veces Pero está bien Lo dejo en tus manos Entonces Búscame un cable De los cojones Vale, vale, vale Josuke es el que más De aquí ya no hay nadie más Vale Volvamos a clase Josuke Vamos a estudiar con Josuke Así aseguramos a ver Si la siguiente vez Sube de nivel Aunque me parece Que ya iba a subir Pero Chi es seguro Que va a subir Josuke venga A estudiar Eh, anime, tío Es esa época del año Bla, a estudiar Está bien Vayamos a la biblioteca La biblioteca de Yasukami Has estudiado con Josuke Ah, ahora lo entiendo No suponía que tenía que Simplemente memorizar Las fórmulas Esto realmente Mejorará mis notas En el próximo examen Gracias, tío Fuiste capaz de estudiar Más Al aliarte con Josuke Esto es con cualquiera Tu conocimiento Ha aumentado Gran De forma Ha aumentado Mucho, vamos Tu vínculo Con tu compañero De estudio Ha mejorado también Ya que has completado La lectura De métodos expertos De estudio Estudias más Sientes que otra relación Va a volverse Más fuerte pronto Y lo de la lluvia No me lo han dicho Bueno, que más da Pero No recuerdo esto Pero Aumenta la relación Con Josuke Y ya seguro Que va a aumentar El día siguiente Por si no nos acordábamos O sea que Josuke Y Chi Están preparados Mari también Está preparado Todo el mundo Yo creo Una Un cajero automático De La unión de crédito Dinaba Al norte de la ciudad Fue destruida hoy Por un movimiento de tierra Y todo El dinero de dentro Fue robado No, hace un anunizaje Aparentemente Contra un cajero Pero bueno El vehículo El cual fue abandonado En la cena Reportaron Que lo habían robado Por un contratista local Ya que el culpable Fue capaz de actuar Rápidamente Antes de que Los guardias de seguridad Llegaran a la escena La policía Papá Papá llega tarde Bien Esto es bueno Hola papá Sí, sí Estoy bien Sí Sí Está bien Me dijo que te haya dado el teléfono No puede pedirse esos días libres Para sorpresas Absolutamente nadie Hola Lo siento Voy a llegar tarde esta noche Asegúrate de cerrar Con llave Antes de irte a dormir Sobre esos días libres Desde el 4 y el 5 Uno de los Más jóvenes Ha enfermado Y bueno Es el caso que tenía No podemos simplemente Dejarlo parado Así que me parece Que voy a ser el único Que va a poder sustituirle Bueno Así son las cosas Eso apesta Pobre Nanako Es el padre del año Dojima es el padre del año Ay Dojima me mola Es padrazo No está en casa nunca Así son las cosas Bueno eso apesta Oh pobre Nanako Pero también es una putada Él no puede hacer nada Al respecto Es un mandado Pobre Nanako Lo siento Soltarte todo esto Así de repente ¿Cómo se lo está tomando Nanako? ¿Te importaría Reconfortarla por mí? Gracias Está bien Te veo Nos vemos La hemos confortado Nanako Vuelto a su habitación ¿Recuerdas que hay un test El lunes De la semana que viene? ¿Estudiar? Sí No veo ¿Por qué no? Pero Este parece Un buen momento Deprimente Para dejarlo Podemos Si quiere ir A la habitación De Nanako Porque honestamente Las únicas opciones Que tengo aquí Es subir las escaleras No hay más habitaciones Que yo pueda entrar No He subido las escaleras Bien La pregunta es ¿Hay algo en la nevera? Bien Esto es un buen momento Para dejarlo Definitivamente Hay Una Eh Joder Un pepinillo Seco En una bolsa de plástico O secado O resecao O sea como Deshidratado Más bien Te lo comes Hasta la semana que viene No lo sabremos Lo dejas Quietecico estar No va a haber viaje Se ha jodido el viaje Se ha liado parda Seguramente por el cajero este Que han roto Pero Tenemos Un pepinillo En nuestro futuro Reseco Probablemente Deshidratado ¿Nos lo comemos? ¿Sí o no? Esa es la pregunta Para la semana que viene Siempre escojo Los mejores días Para cortar esto Parece que lo hago aposta Pero la semana que viene más No va a haber podido No ha habido Estraupur esta semana Pero El sábado de la que viene Vamos a llegar Quería haber llegado Hoy A un punto en la historia Que viene un poco más adelante Pero me estoy dando cuenta De que se va a alargar Más de lo que pensaba Lo recordaba Que venía un poco antes Pero se ve que no Por lo menos Hemos entrado a la televisión Hemos hecho el mamarracho Con unas gafas En plan Groucho Marx Así que Todo va bien Nos vemos la semana que viene Con Puede O puede que no Un Pepinillo En nuestro futuro Así que eso Nos vemos entonces Hasta la semana que viene Adiós Adiós